El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. Hola compañeras y compañeros, en primer lugar queríamos daros la enhorabuena por haber pasado el mil y haber llegado hasta ahí. Mi nombre es Bruno Ventura, soy residente de segundo año de cardiología. Y yo soy Javier Soluciona, el R1 de cardio. Y en este breve vídeo, os vamos a enseñar cómo es nuestro servicio. Nuestro servicio se compone principalmente por 5 residentes, uno por cada año de especialidad. Aparte, estamos utilizados por dos de nuestros adjuntos, Eloy Domínguez y Patricia Palau. Solemos hacer unas cuatro tutorías anuales, para ver un poquito cómo vamos, nuestra evolución docente y si tenemos algún conflicto también comentarlo e intentar llegar a una solución. ¿De qué está dotado el hospital? Tenemos una unidad de hospitalización, tenemos una unidad de imagen, donde se realizan ecografías transofágicas, transtorácicas, ergometrías, ecos de estrés, etc. Luego tenemos la unidad de electrofisiología, una unidad de hemodinámica, tenemos una consulta de rehabilitación cardíaca, para los pacientes isquémicos, que cumplen ciertos criterios. Y tenemos la unidad de insuficiencia cardíaca, que es en la que estamos ahora, tenemos 6 camas y los monitores. Bien, ¿y qué no tenemos en nuestro hospital? No tenemos servicio de cirugía cardíaca, no obstante el residente rota en ese servicio en un hospital externo. Y no tenemos una coro propiamente llevada por cardiología, sino que es llevada por el equipo UCI, de forma similar a como sucede en la mayoría de hospitales de la comunidad de la Norte. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Cuándo le... ¿Qué es lo que pasa con ustedes? 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 La derecha aterrada. La derecha aterrada. Durante la residencia también realizamos guardias de cardiología. De acuerdo, siempre vas a estar con el adjunto y también disponemos de código de infarto. Por lo que habrá un segundo adjunto de cardiología que se encargará de hemodinámica, de código de infarto. Entonces, ¿cómo es un poco la distribución de guardias de acuerdo con el año de residencia? Los primeros años el residente compagina guardias de puertas con las guardias de cardiología. De forma que DR1 el residente está rotando en otros servicios pero ya tiene la oportunidad de hacer hasta tres guardias de cardiología al mes y otras dos de urgencia. Cinco en total. De DR2 la tendencia se invierte un poco. Cuatro guardias de puertas al mes y una guardia de cardio. A partir de DR3 el residente prácticamente hará únicamente guardias de cardiología a excepción de los primeros meses de DR3 en los que aprovechando el rotatorio por UCI también hará guardias en la unidad de UCI. Supongo que tendréis especial interés en saber cuál es el itinerario que seguimos durante nuestros cinco años de formación. De DR1 empezaremos haciendo un rotatorio durante estos 12 meses por los principales servicios que tienen relación con la cardiología. Empezaremos el rotatorio de dos meses en nefrología. De aquí nos iremos otros dos meses a endocrino. Después vendrá un rotatorio de un mes en neurología. Seguiremos el rotatorio con tres meses en neumología. De ahí pasaremos dos meses a medicina interna y acabaremos el año en atención primaria durante un mes para luego ya adentrarnos en el universo de la cardiología. Vale, durante el segundo año consiste en dos rotatorios. Seis meses estamos en un planta, de acuerdo, en la clínica. Trotamos con los diferentes adjuntos, no estamos solos. Y luego seis meses siguientes en ecografías. DR3 ya, los cuatro primeros meses estamos en la UCI, de acuerdo, donde también realizamos guardias, como ha dicho el compañero antes. Luego volvemos a imagen, de acuerdo, orgometría, holter, resonancia y TAC. Después de estos cuatro meses ya nos adentramos en hemodinámica. Realizamos cuatro meses lo que queda de rotatorio de R3, luego dos meses de R4. Una vez finalizados estos dos meses de R4 pasamos ya a electrofisiología, un total de seis meses. Una vez finalizados estos seis meses, el noveno mes ya nos vamos al general de Valencia, donde estamos dos meses en cirugía cardíaca. Luego pasamos a la F, donde estamos un mes en cardiopatías congénitas y otro mes en trasplante cardíaco. Ya durante el último año consiste en seis meses de planta, donde realmente ya eres más independiente. Yo lo he visto todo, pero tienes el apoyo de los adjuntos. De hecho, no se puede firmar al TAC solo, de acuerdo, está supervisado. Y los restos de seis meses es un rotatorio opcional. Lo que más te haya gustado, o aquello que te haya quedado un poquito más colgado, puedes solicitarlo y rotar por él. Muchos de vosotros nos preguntáis cuál es nuestra opinión acerca de nuestro servicio. Nuestra opinión es buena. Yo, por mi parte, estoy muy contento. En las guardias, tanto como en la asistencia continua, estoy muy contento. Me siento muy arropado y pienso que mi balance docente es muy bueno. Los adjuntos, la verdad, son muy docentes. Te arropan muchísimo y realmente pienso que es un centro que tiene prácticamente de todo. El centro de la cirugía cardíaca y que, a ser un residente por año también, es otro potencial para aprender mucho. En definitiva, animaros. Veniros a hacer cardiología en castellano. Aprenderéis muchísimo, rodearéis de residentes mayores extraordinarios, de adjuntos inmejorables. Aprenderéis cardiología en mayúsculas. Animaros a acercaros al universo de la cardiología. La especialidad más completa, con su parte clínica, su parte de imagen, su parte intervencionista. Os aseguramos que si escogéis cardiología en castellano, no os arrepentiréis. Si después de este vídeo tenéis cualquier duda, nos podéis encontrar en este hospital y estaremos dispuestos y encantados de resolverlas. Durante las 24 horas del día.